Nunca olvidaré de lo difícil que trabajamos aquí en la Valle. Rudy Salas, que es Abel del trabajo duro. En la Asamblea no se presentó para votar más de 400 veces. No hizo su trabajo y todavía le pagamos 120 mil dólares de nuestros taxes. Eso es una locura. No hizo su trabajo y ahora quiere ser congresista. No se presentó en Sacramento y tampoco se va a presentar en Washington. El NRCC es responsable del contenido de este mensaje. Gracias por ver el video.